Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Ha sido un grave error, mostrarte todo el dolor Que me ha causado tu amor, es suficiente De te volver de acá, ni un minuto más Quiero alentarme de ti Ha sido un desplazqué, al chofer de la fe Y que te dieron en el amor Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa No más llantos No más penas Hoy renazco Hoy soy nueva Y ya no importa Y ya no importa Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Ha sido un grave error, mostrarte todo el dolor Que me ha causado tu amor, es suficiente No te quiero volver de acá, no me has hecho mucho bien No te quiero volver de acá, no me has hecho mucho bien Y ya no importa No me has hecho mucho bien, no me has hecho mucho bien No me has hecho mucho bien, no me has hecho mucho bien Y ya no importa No más penas Hoy renazco Hoy soy nueva